Buenos días, de José Hierro, junto al mar. Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo, y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento, que ciega como hoz. Que ciega pesadumbres, y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer.